R.V.T. Toledo. Rodríguez. Estevenov, me gusta esta. Estevenov. Se apura y se enoja, mozo. Ahora toca la pelota. Se enoja, Massa. Y tiene razón, eh. Y tiene razón. Aquí está Orfano. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Douglas, señores! ¿Dónde la grabó el pibe? Por favor, en 40 minutos. Sorpresa en el Florencio Zola. Terrible gol. Terrible gol a los 40 minutos de Orfano. Está ganando Douglas. Douglas, 1 a 0. Es que la falta de expresión futbolística de Banfield animó a este equipo de Douglas que estaba bien parado defensivamente, que se fue animando de a poco y que Orfano encuentra la brecha en ese derechazo impresionante al ángulo de la mano izquierda de Servio. No puede hacer absolutamente nada el arquero de Banfield. No puede hacer absolutamente nada el arquero de Banfield. Y la sorpresa que gana la cancha del taladro. Hay que despertarse Banfield. Señores, acomoda la pelota. Juanito conversa con Salcedo. Va el paraguayo también para acomodar. Buenos ejecutantes, tiene Banfield. 23 metros. Está Juanito, muy volcado sobre el palo derecho. Está Olivero, Juanito y Salcedo. A ver quién va. ¿Quién es asá? Pasa el Cedal de Banfield. Lo hizo Sosa, lo hizo el paraguayo, lo hizo Salcedo. En 45 minutos, señores, empata Banfield. En el provincio Sola con este resultado, sí, con este resultado Banfield. Sube a primera. Le costó tanto a Banfield generar alguna situación. En las pocas que tuvo, siempre Salcedo como protagonista. Entonces había que perforar. Había que probar fuerte la barrera que se abre. La sorpresa del arquero Olivero. Y ahora sí, comienza a respirar más tranquilo el equipo del taladro. Décimo cuarto gol de Santiago Salcedo en el campeonato. Corrió, lo festejó con los suplentes. Y luego, algo le dijo Almeida al oído con un abrazo espectacular. Le va a pegar a la pelota Olivero. Olivero que la tira larga, señores. Arriba. Viene a buscar la pelota Cueva. Le queda Noguera. La tiene Taglia Pico. Despiende. Taglia Pico la saca mal ahora. Ahora Cuevas otra vez. Estevenoff que busca. Estevenoff que va. A ver qué hace Estevenoff. Se frena al 10. Sigue Estevenoff. La marca de Noguera. Va Noguera. La pierde Estevenoff. Lateral para Banfield, señores. Un minuto. Sí, un minuto para que Banfield juegue otra vez en la primera división del fútbol argentino. Se acaba, señores. La quiere Nico Domingo. Seguramente el Beto Bolonia. Mirando, observando también el partido. Pilar fundamental de este equipo. Algunos zoran en la platea, en la tribuna popular. La gente se levanta en el Florencio Sola. La va sacando playta. Mira el cronómetro del señor Maglio. Se acaba, señores. Banfield. El taladro. El equipo de Almeida va a volver a la primera división de nuestro fútbol argentino. Que juegue, le dice Maglio. Estamos uno a uno. No hay tiempo para más. Lo seguimos a Maglio. La tiene por aquí, Noguera. Noguera, señoras y señores. Marca el final Maglio. Marca el final Maglio. Banfield. Sí, Banfield. Otra vez en la primera división del fútbol argentino. Bueno, a ver, aquí la alegría de Almeida, abrazado con su padre. Emocionado, eh, Matías Almeida aquí con el padre. Que lo sigue siempre a todos lados. Mati. Mati. Mati, la emoción con el viejo. Sí, la verdad que se da pocas veces esto. Vino de azul y bueno, a disfrutar de este momento. ¿Por qué? ¿Por qué ascendieron? ¿Por qué volvieron hoy? Fuimos constantes en el trabajo. Los jugadores entendieron el mensaje. Marcamos un propio estilo nuestro. Espero que pudimos marcar una diferencia de lograr el ascenso a cuatro partidos previo a que termine el torneo, al igual que Defensa y Justicia. Creo que un gran mérito de los jugadores, de la dirigencia y que hemos trabajado todos juntos. ¿A quién se lo querés dedicar y con quién lo querés compartir? Principalmente a Dios, que es quien me pone la mano en el hombro para que camine por la vida. Y... Está muy bien. Gracias. Y a los jugadores, obviamente, el esfuerzo que hacen, todo el sacrificio y... Bueno, creo que es merecido. ¿Van a ser campeones ahora? Ahora tenemos que ir por el campeonato, pero... Me contrataron para ascenderlo. Y junto a los jugadores, logramos el objetivo. Último, ¿vas a seguir? Esta semana vamos a definir. Gracias Matías, felicitaciones. Chao.